El 2 al 4 de diciembre Toledo se ha convertido en la capital mundial de la hidratación gracias a la celebración de un congreso que ha puesto en el objetivo la importancia de una práctica aparentemente tan inconsciente como necesaria ante los problemas que puede acarrear. Uno de los nutrientes olvidados de nuestra alimentación diaria es el agua. El agua es un nutriente más. Además es un nutriente que forma parte de más del 60% de nuestra composición corporal. Problemas psicológicos, problemas físicos, problemas de enfermedad, de concentración, problemas en el trabajo, problemas de accidentes de tráfico, etc. Simplemente por estar en una situación de no adecuada hidratación. Consecuencias especialmente graves en los grupos de población más vulnerables como los mayores. Lo que es el mejor marcador para hacer ingesta, que es la sensación de sed, la vamos perdiendo a medida que nos hacemos más mayores. Luego ya no nos va a funcionar la sensación de sed. ¿O los niños? Los niños están en un estado de crecimiento, un estado metabólico distinto y a los adolescentes les ocurre lo mismo, que están ya en una fase de crecimiento. En consecuencia son situaciones fisiológicas y de edades completamente distintas y muy importantes sobre todo para la nutrición. Y en concreto es que la hidratación influye mucho en el desarrollo cerebral del niño. El cerebro es una de las partes más vulnerables ante la falta de líquidos, también en el ejercicio físico. Si te mantienes hidratado, eres capaz, tu rendimiento es mejor. O sea, tú eres la misma persona y te comparas contigo mismo cuando estás hidratado o cuando no lo estás. Y cuando no lo estás, tu rendimiento, en condiciones de estrés térmico y de niveles de distracción de 3 o 4%, que son sustanciales, se ve un claro efecto en el rendimiento. Es por eso que los expertos han visto la necesidad de poner en común todas estas experiencias y avances. Un congreso como este nos ayuda un poco a difundir la investigación que se está haciendo y para atraer a otros investigadores a hacer investigación en esta área. Hay pocos estudios todavía para hacer una afirmación definitiva de si estamos mal o bien hidratados. Pero es importante conocer que no estamos todos lo bien hidratados que debiéramos estar. Yo creo que se ha visto desde hace años, lo que pasa es que faltaba quizás un congreso de hidratación dedicado únicamente a la hidratación. Y de hecho, si realmente hemos ido hacia una evolución creciente, es porque los conocimientos científicos que se han vertido en los congresos previos han sido realmente muy positivos. El agua es un vehículo, el autobús, para muchos nutrientes, pero es verdad que como materia, digamos, como tal, no se le ha dado la importancia que tenía. Toledo ha acogido este segundo congreso internacional y cuarto nacional de hidratación que se ha manifestado como una de las citas más importantes, aunque de reciente creación, del mundo de la hidratación.